¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bancia, reparo! ¡Se va! ¡Se va! Anda mal, anda mal el jinete ¡Ajai, ayai! ¡Ay se fue! ¡¡Gitenselooo! ¡Gitenselooo! ¡Gitenselooo! Hola, 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 échale, échale, vámonos. Espalé, espalé, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo está pasando. Tiene la monta, tiene la monta, ahí dice puerta, puerta, señores, hasta hoy. Espalé, agárrese, 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 vaya monta, vaya coro. Echale, échale, hay que chay, que cambie, que cambie. Espalé, agárrese, 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 vámonos. Vámonos, chállate, vámonos. Bien aplauso, el aplauso, el aplauso. Tiene la monta, tiene la jugada. Pare, 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 pare. Vámonos. Ahora, ahora, aprovechenlo, aprovechenlo. Y dice puerta, 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 señores, mamá. ¡Serga, fuerte, 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 chica. . ¡Gracias! ¡Listo, mi perro! ¡Listo! ¡Y el aplauso! Y creo que hay premio. ¡Ja, ja! ¡Si hay premio! ¡Ese aplauso! ¡Y otra diana! ¡Qué chulo! ¡ милли Kalau! ¡eeej sytt! ¡Listo! ¡Ah, váyat! ¡Hay ayahí! ¡Hay esa vía! ¡Hay ayayá! ¡Hay o mal! ¡Hay o mal! ¡Es el daqui! ¡Vaya bomba! ¡Vaya copado! ¡Le hacen pienso! ¡Alerte! ¡Aí esta la bomba! ¡Ahí esta la juguera! ¡Vaya cita! ¡Vaya morzo! ¡Vaya bomba! ¡Listo. ¡Vaya bol con renta! ¡Echen el aplauso! ¡ retention! ¡Empale! ¡Empale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ea! ¡Qué montadores! ¡Qué tono! ¡Qué chinetes! ¡Impresionantes! ¡Sueve! ¡Sueve el paparón! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Qué chulada, los caballos! ¡Qué chulada! ¡Venganse, Heidi! ¡Dele la mano a este jinete! ¡Regálenle el aplauso! ¡Ahí está el ganadero! ¡Ahí está! ¡Este gran jinete! Y hay premio, ¿eh? Hay premio de este lado. Por acá te van a dar un billete. ¡Venganse para acá, jinete! ¡Muy! ¡Muy! ¡Alright! ¡Salve, a ver! ¡ Revolution! ¡A periodó! ¡L ecda! ¡Venganse! ¡Muy relá! ¡Cuidarlo, cuidarlo! ¡Cezalo, tvá, se paga! ¡Ahí! ¡ adequ atrav şeklas! ¡Aquí del salón! ¡Se cae un chino! ¡Ya se cae un chino! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Diste! ¡Se han pasado! ¡Aleí! Echale el guacuacito, puesta, 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 vaya salida, que resparo, impresionante, ayayay, de la gringa, de la gringa, anda mal, anda mal, se va, se queda, se queda, se va, que bárbaro, que monta, que paro, sí señores, échale el aplauso, échale el aplauso, anda curado, anda curado, cuidado, cuidado con los botes, cuidado con los botes, hay oír, y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, es el pesteño, pesteño gigante de la pota, machista, 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 machista de la burada, quiero subirse con el rey del cielo, regalo la visión, puesta, 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 puesta señores, c этого, c этого, cito, cito, vos, me Adam, que todo es impresionante, impresionante, agarres el baño, que todo asco, que bonza, que todo es el espectáculo que presenta el Rancho, Rancho, mi señor, son los datos del estudiante Guerrero, del señor, del señor Guadalajara, es para la pared, cuidado, cuidado, ¡ay se baja! ¡ay se baja! ¡Los caballos, los caballos, los caballos! Ricardo Hernada, así se respire, ahí, súbase a agradecerle ahí Ricardo, súbase a agradecerle a su gente, a su público. Ahí va, a darle las gracias por su aplauso y su cariño, Ricardo Riema. ¡Gachito! ¡Gachito la pareja! De esta manera, agradece el aplauso y el estar con nosotros en este gran espectáculo. Una diana, por favor, para el Rancho, la misión, y para este gran jinete, y todos los que han participado, ¡qué señor! ¡Golada! 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 ¡Golada!